La primera de todas las cosas es empezar así con un conjuro. Vlado, 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 Radinho. Sus papás, que eran dos personas ya de una cierta edad adorables, y el papá decía una cosa hermosa, decía, ha hablado, esto vagabundo. Entonces yo querría recordar, y te lo digo, que este recuerdo para mí no es fácil. Porque este recuerdo que junta dos elementos que realmente no se juntan, como la sal y la pimienta, como el aceite y el vinagre, que son la alegría y el olor. Porque Vlado es una de las grandes alegrías de mi vida. Saber que existió alguna vez una figura como de Vlado es una alegría enorme, que además me sostuvo y me impulsó en muchos momentos difíciles de mi vida, aun cuando él ya no estaba más. Y el dolor, justamente, porque uno estaba más. Pensando en Vlado, yo pienso siempre en tres momentos, que sintetizo lo que pueda. Era el primero Santa Fe, Santa Fe de la Veracruz, Argentina, en mitad de los años 50 para adelante. Y ahí una tarde, me acuerdo siempre, de mucho calor, Santa Fe, nos llamó Yunga. Y ahí estos muchachitos, estos jovencitos. Nosotros leímos en Brasil, que aquí hay una escuela de cine que deberíamos aprender a hacer cine, por eso hemos venido. Y era Vlado Herzog y Moritz Capovila. El segundo recuerdo es otro momento muy duro, muy difícil, cuando nos tenemos que exiliar. Y entonces con un equipito, cuando estaba Carmen, compañera, estaba Edgardo Palero y su compañera Dolipuzzi, y estaba Manucio Jiménez. Viajamos por dos días y tres noches en un trencito pequeño. Llegamos a Brasil, nos esperaban aquí, Vlado, en primera persona. Y cumplen uno de los tantos gestos de solidaridad y de mensura, nos ofreció su casa. Él tenía un pequeño departamentito, se había ido de la casa de su padre. Él estaba con Clarisa, la Clara, clarísima, un personaje de una belleza impresionante, su compañera. Y ahí empezó un nuevo periodo. Ahí volvimos a ver, por ejemplo, a Ruda Andrade, que había sido mi compañero en el Centro Experimental de Cinematografía. Ahí estaba Pablo Villos, estaba la famosa Cinemateca de San Pablo. Ahí apareció Sergio Muniz, Tomás Farca, por ejemplo. Esto era el dueño de una casa de fotografías que se llamaba Fotoáutica. Entonces nosotros organizamos en la Cinemateca de San Pablo un pequeño seminario. A la salida Tomás Farca cerco dijo, bueno, pero ¿ustedes creen posible que nosotros podríamos hacer una cosa así? Es lo mejor que pueden hacer. Y efectivamente lo hicieron. Y efectivamente lo hicieron. Y efectivamente lo hicieron. Y efectivamente lo hicieron tal vez que el punto es la que le decían. Y efectivamente lo hicieron en un pueblo de la Corea de San Pablo agraria, que era una escena de fríos soviéticos de los primeros años de la Revolución, porque en la plaza llegaron los teatros, las campesinas con las espigas. Y pocos días después, ¿no? Se cayó uno. Se cayó uno. Se cayó uno. Como después hacían... Como ya Berta había empezado a hacer, después hicieron los argentinos. Ya empezó la racha de los golpes en América Latina. El tercer recuerdo es una foto. Vlado había salido de Brasil y había venido con Clarice a Londres. Estuvieron en Londres. Y él estaba muy inquieto cuando estaba aquí. Él quería volver a Brasil. Le faltaba su patria, Brasil. Y todos los amigos le decían, Vlado, no vuelvas, que es muy peligroso volver para vos. Lleé. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video